Debe estar mal con la celda Igual están de moda si están oscuros Veo una moda bonita pero... Pero con las otras razón Se tiene que salir Oye Tacho, la morticia y los locos Además que me tengo que echar vaselina Después se como se absorbe un poco Sí, pues se sale Tacho, la morticia y los locos a dar Ya, pásenme la torta Tortita Pero dicen que uno no quiere llorar Y a mi me lloran los ojos por todo Es como que hay mucho Ay, con mucho viento y lloro, lloro, lloro A mi no me aburre porque parece que te chacan Depende, se deben caer Hijito, venga Sí Oye Hola Buenas Hola Vos tais, feliz día Ay, sacó una la que ya Prancete Pagale Porno Ahí está tu plato y toma Toma Tais, frances No estáis enfermos, estáis enfermos La ceja, mira, la ceja Oye, viene Oscar, todo bien querido Tanto pasaste, ahora tienes que ser la hice y después tienes que salir Oye, te sirvo el besito ¿Cómo se gritan estos dos? Este le grita re feo El día 11, el viernes su día 11 Sábado y domingo Murió el día Ah, pero de un grato De un grato a otro A ver, pero La mamá también fue a salvo El furro, el El furro concierto Si, es como entonado El agua se me va Como cuatro De las flores Se la sabía Entramos, y después ya se estaba oscureciendo Y José Antonio se lo había quedado afuera Y cuando se lo fuimos a ver El coche se pegó Y el grato Con los pies por acá Uy, mi piel venía Al principio que nos cagaba Y mi mamá tenía un coche Y mi mamá tenía un coche Tenía así un poquito abierto la ventana Y le grita Éntrate fuera ¿A quién? No entiendo Ay, mi historia es más larga Pero llamo, cuéntela ¿Qué? Cuéntela, no entiendo No la voy a gustar No entiendo El flores El blanco Él tenía un buen trabajo Con la canta Toma ahí, ahí otra Ahí, eso sale Este pelo Ay, qué bonita Y Cristóbal, para de grabar Si no es tu cámara Es tu teléfono Que se, no traje el cariador de la cámara Sí, sí Esto es en serio tu cámara algún día te la voy a romper listo no, 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 que aquí ni que se vea no, vamos a sacar varias vamos a ir con el teléfono para te decirle no traigáis ninguna cosa me pillan porque me llamó ayer en la noche el año pasado la usé desmalte de uñas ahí hay varios crema después yo no las voy a usar pero hay que echarse las por si no ven No, yo creo que los zapatos Pásale este regalo al padre Dejar de mostrarle zapatos inviernos Este es? Pero hay que llevarla Pásale la baguita Si, para darle el regalo de cumpleaños Ay mira Les cumple Yo le voy a hacerse todos los zapatos Oh los zapatos no buenos Se regaló los zapatos Se regaló los zapatos Y los buchillos Un perrito Venga Más plástico este Más plástico No se agarró un plástico Un palito así Y un palito acá En el closet ¿Cuál era? La caja No, la caja era mas vivo Ah, la cajera acá El que hay acá? El franco Era todo Sí, el franquito Marimari Hola Hola Gracias Mira la chicoca Feliz día Te amo En la sala La casa Pule Chica Más saluda Más saluda Y En los filmes que se encuentran en los años 30 años, se presentan en los años 30 años. ¡Y ahora vamos a ver! ¡Sus! 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 Gracias.